Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias dicen que las comparaciones son odiosas, pero hay veces en las que resulta inevitable hacerlas. Francia acaba de escoger a las que serán sus abanderadas en Eurovisión 2022 y su elección no ha pasado precisamente desapercibida en España. El motivo no es otro que las similitudes de sus representantes, el grupo Alba Naez, con las que hace muy poco fueron serias candidatas por nuestro país y se quedaron muy cerca de conseguirlo, las gallegas tan sugueiras. La formación gala está compuesta también por un trío de chicas, Marine, Steren D. y Steren L., aunque en su caso las acompaña un polifacético músico al que algunos asemejan con Raiden, otro de los que fue aspirantes patrios en el Benidorm Fest. Su apuesta conjunta se llama Fullen, tema folk electrónico compuesto e interpretado en una lengua regional como es el bretón y cuya letra evoca la leyenda de una joven que nada a contracorriente de lo socialmente establecido. Una original propuesta de raíces tradicionales que en principio no partía como la favorita, pero que finalmente daba la sorpresa en el especial llamado Eurovisión, Tú eres quien decide que organizaba y emitía anoche en directo por su segundo canal, desde los estudios La Plain Street Denys en París, la cadena pública France Televisions. Una victoria incontestable ya que lograron acumular 222 puntos procedentes del televoto y el jurado profesional, entre cuyos miembros se encontraba el actor español Agustín Galeana, Círculo Rojo, Un Paso Adelante. A él le acompañaba un rostro muy conocido por los seguidores del certamen como es John Steers, representante de Suiza en Eurovisión 2021 con su canción Tut l'Universi que aquí alcanzó una gran popularidad por ser la banda sonora de la docu-serie de Rocío Carrasco, Contar la Verdad para Seguir Viva. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.